Venimos hasta este lugar para hablar un poco de esta denuncia que están presentando algunos médicos de algunos aprietes políticos de algunos sectores, más puntualmente en este caso del oficialista a los médicos para apoyar la candidatura de Arnaldo Wins de cara a las elecciones internas del próximo 18 de diciembre. Estamos en compañía de la doctora Rosana González del Sindicato Nacional de Médicos para hablar un poco de esta denuncia puntualmente que presentaron algunos médicos, doctora. ¿Puntualmente qué es lo que ocurre? Y nuevamente denuncias de persecución, pero esta vez no fue un descontrato, sino que un traslado, tengo entendido, de un médico desde el Alto Paraná, desde Ciudad del Este, le pasan al hospital de Santa Rita. Y todo con el tinte político partidario de no estar de acuerdo con el oficialismo o no apoyar la lista oficialista, sino que apoyando la lista de honor colorado. O sea, es como una espuja interna. Nosotros desde el Sindicato Nacional de Médicos queremos dejar claro siempre que cada ciudadano paraguayo tiene la libertad de apoyar al partido político o a la línea partidaria que le parezca, siempre y cuando no lo haga dentro de una institución pública. Y esto no tiene que ser un motivo de sanción ni de traslado sin ningún tipo de motivo con el tinte este de le estamos castigando esta forma por apoyar o no apoyar o por expresar sus opiniones políticas partidarias. Pero repito nuevamente, lo que sí a nosotros nos crea realmente mucha, pero mucha indignación es que se sigan utilizando las instituciones públicas, ya sea por los diferentes directores o jefes de diferentes sectores de los hospitales o servicios del ministerio para, entre comillas, invitar especialmente a los funcionarios contratados, a los trabajadores contratados, los que no tienen estabilidad en el trabajo, para participar de ciertas reuniones. También estamos totalmente en contra de la conformación de las coordinadoras coloradas de los diferentes hospitales. Incluso el otro día criticamos con bastante fuerza que el propio precandidato a la presidencia de la República compartió una publicación en su Instagram donde agradecía a las damas coloradas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Dentro del Ministerio de Salud no existen solamente damas coloradas, existen diferentes mujeres que comparten diferentes ideologías, así como también no tienen partidos políticos que realmente nos sentimos indignadas al ver que nos ponen totalmente en la misma bolsa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!